Ah, 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 ah Le pedí al yo mirando a las estrellas, ahora soy una de ellas Mi vida hago lo que quiera con ellas, ah Blon hermano, bebiendo de la botella, puesto de camellas Estoy ready pa' lo que suceda, tengo lo que quiero pero quiero más La montaña, ah, yeah Si necesitas en él yo no quiero nada Conocí la ambición hasta empraneda Allá no hay vuelta atrás, siento que el dinero es mi otra mitad Me gusta verme clean, Alexander McQueen, Amir y los jeans Baby, esos diamantes del bling bling Croma a la YT, you know what I mean Yo estoy blessed, no paren todo lo que ves, lo que es Mi ropa está donde la sabana me da, me gusta el fitness Está el dripping de la cabeza a los pies Si quiero algo no me quedo con las manos cruzadas Se preguntan por qué soy como soy Es que nunca recibo lo que doy De todo el mundo estoy distanciado A muchos ayudados se olvidaron pero yo no me he olvidado Le pedí algo mirando a la estrella Ahora soy una de ellas, mi vida Hago lo que quiera con ella Blonde en mano, bebiendo de la botella Puesto a secamella, estoy ready pa' lo que suceda Tengo lo que quiero pero quiero más La mentaña, sin el diseño yo no quiero nada Conocí la ambición a tempranedad Allá no hay vuelta atrás, siento que el dinero es mi otra mitad Me duele mi progreso, van a tener que bregar con eso Aunque quieran verme muerto preso Mis círculos cerrados nadie tiene acceso Me busco un par de pesos ahora todos me ofrecen besos Y cuando uno sube no puede faltar el que quiere bajarte de la nube Cuando salgo tienen que acompañarme los fulles A los solas bulles me los saco encima Si el bro la sacude cabrón, todos los míos son churr Antes no podía darme el lujo, ahora sí Es primera clase cuando salgo del país De chamacón me la viví Por eso ya casi ni me ven por ahí Pa' saber quién soy primero tienes que saber quién fui Le pedí algo mirando a las estrellas Ahora soy una de ellas Mi vida, hago lo que quiera con ella Blonde en mano, bebiendo de la botella Pa' esto se camella Estoy ready pa' lo que suceda Tengo lo que quiero pero quiero más La mentaña Sin el diseño yo no quiero nada Conocí la ambición a tempranedad Ya no hay vuelta atrás siento que el dinero es mi otra mitad Yeah D1YAMP D3KARTEL AB BAMMAWATER MUSIC D3DRIVER PROFLAMBER SMOKER GANG SMOKER GANG ESPONIQUE ENTRE LONGO ESPONIQUE 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 ASTRUCT ESPONIQUE Gracias por ver el video.